Se llama, dice, como llena el tema. Tu vida, la realidad, mi vida es para dejar. Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Para aprender a que caes, para dejar a que te lo vea, lo que todo morir. Y oleí, y oleí, tu leque, no iba a perderte. Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida y tu vida. Mi vida, tu vida, tu vida y el camino que ven y vaciado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora, una eternidad, cada amanecer o comenzar Si no eres nada más, que fácil, pues no irá Hasta la noche de mi vida, parecía no acabar No dejamos desgracia, que hoy nada es igual Si entregar el amor, la gloria siempre duele Si no nos duele, si no nos duele, si no nos duele Si no nos duele, si no nos duele, si no nos duele, si no nos duele Si no nos duele, si no nos duele, si no nos duele Si no te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Si no te amé demasiado, si no te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado No te amé demasiado, nadie te ha amado Si no te amé demasiado, como yo, nadie te ha amado Si no te amé demasiado, nadie te ha amado